Dime cuánto, dime cuánto, cuánto aguanta un niño, cuánto aguanta un niño Mirarse, mirarse al espejo, mirarse, y estoy hecho de piedra, insensible, olvidado, abandonado por mí mismo Yo soy mi propia madre, yo soy mi propio padre, y me abuso en minorancia, en egoísmo, brutalidad, ambición Abandonado y rodeado de pensamientos, la culpa, la culpa, la culpa fue nuestra culpa ¿Cuánto aguanta un niño? ¿Cuánto, cuánto aguanta un niño? ¿Cuánto, cuánto aguanta un niño? ¿Cuánto? Hogar, hogar, por eso nunca tengo miedo, y estoy hecho de piedra, perfecto para esta casa, perfecto para este barrio Perfecto para este país, perfecto para este mundo, por eso nunca tengo miedo, y estoy hecho de piedra Perfecto para esta casa, perfecto para este barrio, perfecto para esta ciudad, perfecto para este país, perfecto para este mundo ¿Cuánto? ¿Cuánto aguanta un niño? ¿Cuánto? ¿Cuánto aguanta un niño? ¡Ayúntale! ¿Cuánto aguanta un niño? ¡Al tío! ¿Cuánto aguanta un niño? ¿Cuánto? ¿Cuánto aguanta un niño? Si eres el eléctrico otra vez, ¿Cuánto olvida la fuerza? ¿Cuánto insulto? ¿Cuánto peso? ¿A cuánto pone el hombro? Con una sonrisa, mientras parten en dos, su única vida, su receptividad Mientras se cortan en cuatro, en ocho, en dieciséis, en treinta y dos, y lo unen mal Las piezas ya no coinciden, no pegan, algunos se quedaron Bajo la cama, en la cocina, bajo la mesa, en el patio, en la calle, en la sala, en la fábrica, en la oficina Para siempre, ¿A quién le importa? ¿Cuánto aguanta un niño? Dime cuánto ¿Cuánto aguanta un niño? Dime cuánto ¿Cuánto aguanta el niño? Aguanta al vida, aguanta al vida, aguanta al vida, aguanta al vida, aguanta al vida.